¿Qué puedo hacer si te quiero más? ¿Qué puedo hacer si te amo más que ayer? Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo Salud, salud ¡Felicidades, Richard! Para Richard y para los cariños de familia ¡Familia Coelho! A la señora Gloria Coelho Sin tu amor ya no puedo más vivir Sin tu amor ya no puedo más vivir Sabiendo que eres de otra mi alma ya está muy triste Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo Sabiendo que eres de otra mi alma ya está muy triste Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo ¿Quién no para en las cantinas? Póngate una cervecita ¿Quién no llora por un amor? ¿Quién no sufre una decepción? ¿Quién no para en las cantinas? Póngate una cervecita ¿Quién no llora por un amor? ¿Quién no sufre una decepción? ¡Fanches, ah! ¡Dalece, aqui! ¡Fanches, ah! ¡Dalece, ah! ¡Muy arriba los cariños de amigos! Ahora, ah ¡Seguimos, seguimos! Este hermoso ¡Oromástico! Debo ser una idiota de llorar por tu amor Debo ser una solja de sufrir por tu querer Sabiendo que no me amas, voy llorándome por ti Debo ser una idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Mis amigos me dicen, olvídese de querer Hasta que madrecita, cuando llora la me sufrí Perdóname mamita, algún día la olvidaré Debo ser una idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Debo ser una idiota de llorar por tu amor Debo ser una solja de sufrir por tu amor Debo ser una solja de sufrir por tu amor Sabiendo que no me amas, voy llorando estoy por ti Debo ser una idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Mis amigos me dicen, olvídese de querer Hasta que madrecita, hasta que madrecita Hasta que madrecita, cuando llora la me sufrí Ya está acabado, mírate al espejo Estás arrugado No te hagas al solso, cholo sin vergüenza No te hagas al solso, cholo sin vergüenza Mírate al espejo, estás acabado Mírate al espejo, ya estás arrugado Le sacado a besarte Debo ser una solja Cintas Te hagas al cabrero En la casa Maraglovia Coelho Con cariño Chau 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 Ph fils H ¡Ay, ay, ay! ¿Se cansaron o no se cansaron? Seguimos disfrutando, bailando con toda la familia. ¡Salucha, salucha! ¡Que vive el dueño del santo! ¡Tres zurras por Richard! ¡Jiji! 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 Vamos a brindar y gozar, ¿ah? Con mucho cariño para toda la familia que el día de hoy está tirando la casa por la ventana para Richard. ¡Seguimos para ti, Richard! Quisiera irme, la calma y la esposa y el borrillo para olvidarme de tu cariño que me ha llevado hacia el fracaso. Quisiera irme, la calma y la esposa y el borrillo para olvidarme de tu cariño que me ha llevado hacia el fracaso. Quisiera irme, la calma y la esposa y el borrillo encontraría otro cariño. Pero un cariño que a mí me quiera para yo también corresponderle. Quisiera irme, la calma y la esposa y el borrillo encontraría otro cariño. Pero un cariño que a mí me quiera para yo también corresponderle. Eso sí, salud, salud, cuando se quiere ir a buscar un cariño. Con tus traiciones, cuando he llorado, hoy amor mío hasta el corazón tengo herido de tantas penas, de tanto llanto Con tus traiciones, cuando he llorado, hoy amor mío hasta el corazón tengo herido de tantas penas, de tanto llanto No quiero decirte maldiciones porque Dios tarda, pero no olvida con la misma moneda se paga todo mal que tú me olvidaste No quiero decirte maldiciones pero Dios tarda, pero no olvida con la misma moneda se paga todo mal que tú me olvidaste Salud El tiempo da vueltas Ahí lo paras Hoy día te toca a ti Mañana tal vez a mí En este mundo ojalá Ya yo te veré llorar Hoy día te toca a ti Mañana tal vez a mí En este mundo ojalá Ya yo te veré llorar Eso Así Felicidades Richard Con cariño Vamos a bailar y gozar Estos bailitos del recuerdo Con cariño para Richard y toda la familia Inga La familia Coelho Con cariño Claro Para la familia también de Ayacucho Ayacucho Manta Con cariño Así es Salud, salud Estamos brindando ¿Dónde están las cervecitas? ¿Dónde están las cervecitas? ¿Dónde están los cheleros? Hoy día se disfruta Hoy día se baila Hoy día se brinda Hasta las últimas consecuencias Ah, maestro Ahí Tú solo estás sabiendo La vida que voy pasando Te ruego que a nadie puedes Pobreza de mi casita Yo misma tengo la culpa De haberte querido tanto Sabiendo que a tu cariño Es como la mala hierba Yo misma tengo la culpa De haberte querido tanto Sabiendo que a tu cariño Es como la mala hierba Es así Mala hierba Venenosa De nada sirve que llora Si el mal ya está consumado Somos dos seres extraños Difícil de comprenderse De nada sirve que llora Si el mal ya está consumado Somos dos seres extraños Difícil de comprenderse Tal vez tu arrepentimiento Será verdad o mentira Creerte es imposible Más vale que tú te alejes No es tu arrepentimiento Será verdad o mentira Creerte es imposible Más vale que tú te alejes Salucha, salucha Así se pasa Contate porque es internacional De nada vale un amor sin comprensión Está la ganja de nuestro desame Y no hay cinco para abrazar Solo queda De aquel pasado glorioso Que se fue De nada vale un amor Sin comprensión Estar la ganja de nuestro desame Y no hay cinco para abrazar Solo queda De aquel pasado glorioso Que se fue Se cansaron o no se cansaron Seguimos o no seguimos La familia Coelho ¿Dónde está la familia Coelho? Arriba la manita la familia Coelho Para la familia Inga ¿Dónde está la familia Inga? La familia Inga Apolinario Claro que sí Para todos los amigos que están compartiendo Esta gran dicha, este gran día Tan especial para Richard Richard Inga Apolinario con mucho cariño El día de hoy tirando la casa por la ventana La vida es una sola y hay que vivirla ¿Sí o no? Salucha, salucha Hoy estamos, mañana no sabemos Adiós, cobertura Vida pasajera Adiós, cobertura Vida pasajera Te va marchitando Te va marchitando Adiós, cobertura Vida pasajera Vida pasajera Adiós, cobertura Vida pasajera Te va marchitando De tanto florecer Te va marchitando De tanto florecer Te vas acabando Adiós, cobertura Adiós, cobertura Adiós, cobertura Quederte pude Olvidar tanto Quederte pude Olvidar tanto Por ser el cariño Que yo te tuve Que yo te tuve Adiós, cobertura Vida pasajera Quederte pude Olvidar tanto Por ser el cariño Que yo te tuve Por ser el cariño Que yo te tuve Esos dos ojos Que ayer me miraron Esos dos ojos Que ayer me miraron Mañana más tarde Miraban a otra cosa Ay, 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 ay Y eso, y eso, y eso Ay, cobertura Y eso, y eso, y eso Hey, 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 hey Buenaser, buenaser, buenaser Arriba, arriba, arriba a la palito Hey, 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 hey Arriba, arriba a la palito Arriba, arriba a la palito Arriba, arriba a la palito Otra vez Arriba, arriba a la palito 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 ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde están las mujeres más alegres de esta noche? Chicas, una bulla Chicas, una bulla Y los varones, un silbido ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? No hay varones Arriba la mano y tomalo arriba Eso, eso, eso Baila, baila Y vamos a gozar, vamos a gozar Vamos a gozar Hey, 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 hey Y eso, y eso, y eso Hey, 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 hey Y eso, y eso, y eso Taxocupia, sabrosa Baila ahí Voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer Hey, 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 hey Arriba, 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 arriba la manito Y una vueltita, una vueltita Y donde están las mujeres solteras ¿Hay solteras o no hay solteras? Arriba las solteras, arriba las solteras, arriba las solteras He dicho solteras, ya no sean mentirosas Y esto es coger Taxo, ya Y esto es coger Taxo, cumbia Arriba, 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 arriba la manito, para arriba la manito ¿Dónde está la mancha más alegre? La mancha más alegre, las manos arriba Arriba la manito, la mancha más alegre Arriba la manito, la mancha más alegre ¿Dónde están los varones? Arriba la mano a los varones ¿Dónde están los varones? Arriba la mano a los varones Arriba la mano a los varones Los varones a cuán largo, ¿dónde están? Allá, uno, dos, tres Con todo y cumpleañero Oye Richard, ¿qué pasó? Felicidades, feliz cumpleaños, Richitar Estamos con Troqueza Internacional KT en el escenario Y la sapsocumbia La música, la cumbia ¡Wa! ¡No, Chirana! ¡Y los exitazos! Y la mano a la arriba Arriba la mano Arriba, arriba, arriba Arriba Richard ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! La mano a la arriba Arriba Richard Arriba Yacucho Arriba, arriba, arriba Yacucho Yacucho Arriba yacucho Arriba, 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 arriba Yacucho 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 Música Eso, eso, eso Música Eso, eso, eso Música ¿Dónde? Soy soltera Y hago lo que quiero Soy soltera Y hago lo que quiero Soy soletera Y bailo como quiero Soy soltera Y tomo lo que quiero ¿Hay algún soltero? ¿Hay algún soltero? ¿Dónde está la gente soltera? Vamos a bailar y gozar Calesta linda Barrando de saxo cumbia Al estilo KT Orquesta Internacional Música Y eso es La, 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 la Música Y eso, y eso, y eso Oye Charita Te va a caer Música 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 Y eso, y eso, y eso Música Arriba, 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 arriba La guancadenza Con tu orquesta internacional KT En el escenario Ahora, ahora, ahora Ahora te voy a poner a gozar Oye Char Feliz cumpleaños Char ¿Dónde está Char? Felicidades Richita en tu cumpleaños Te lo dice tu orquesta Internacional KT No lo olvides Apunta la placa Ya nos conoces Ya lo sabes Por todo el Perú Orquesta Internacional KT Lo máximo Richard Gracias por el mostrar Y ahora Esto es Destino 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 mío Cariño, ah Música 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 Guarachirí Ya tengo orquesta internacional Con cariño Y escogí el camino Tratando de olvidarse Y sin pensarlo dos veces De tu lado me alejé Y lloré todo el camino Con tu recuerdo a mi mente Y encontrando mi destino Y logrado a comprender Yo no quiero separarme nunca más de ti Ay yo no quiero separarme nunca más de ti Porque sufro mucho Porque me haces falta Porque eres mi vida Mi único amor Porque sufro mucho Porque me haces falta Porque eres mi vida Mi único amor Eso Cante orquesta internacional Con cariño Eso 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 Música Música Y escogí el camino Tratando de olvidarse Y sin pensarlo dos veces De tu lado me alejé Y ahora es todo el camino Con tu recuerdo a mi mente Y encontrando mi destino Yo no quiero separarme nunca más de ti Yo no quiero separarme nunca más de ti Yo no quiero separarme nunca más de ti Porque sufro mucho Porque me haces falta Porque eres mi vida Mi único amor Porque sufro mucho Porque sufro mucho Porque me haces falta Porque eres mi vida Mi único amor Y eso Y eso Y ese mambo Y ese mambo Así Así Sals Mi único amor Porque sufro mucho Porque me haces falta Porque eres mi vida Mi único amor Rito Saxo cumbia Y con torreza internacional La mujer de ahora Te viste a la moda La mujer de ahora Te viste a la moda Zapatitos blancos Aunque ella no coma Zapatitos blancos Aunque ella no coma Salen a la calle Salen a pasear Sucia permanente Salen a buscar A buscar al sonso Pa' hacerlo gastar A buscar al sonso Pa' hacerlo gastar ¡Buenos días! ¡Buenos días! La culebra verde Te pica el tobillo La culebra verde Te pica el tobillo La mujer de ahora Te pica el bolsillo La mujer de ahora Te pica el bolsillo Toda la esperanza Toda la misión Toda la lloranza De su corazón ¿Dónde está mi chola? Mi fiel compañera De mi pobre vida Mi chola querida ¿Dónde está mi chola? Mi fiel compañera De mi pobre vida Mi chola querida Oye 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 ¿Dónde está mi chola? 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 Vamos a brindar salud, salud a esa rica cervecita ¿A qué sabrá la cerveza? Qué raro Me brinda el corazón, al saber de tu traición Nunca, nunca fuiste sincero Me estás causando gran dolor Me niegas sin compasión, ya no hay nada entre te y yo Ya se cayó el corazón, al saber de tu traición Nunca, nunca fuiste sincero Me estás causando gran dolor Me niegas sin compasión, ya no hay nada entre te y yo Muy malo tu corazón, malo, malo tu corazón Un día vas a pagar todo el daño que haces tú Muy malo tu corazón, malo, malo tu corazón Un día vas a pagar todo el daño que haces tú Muy malo tu corazón, malo, malo tu corazón Algún día la pagarás Vamos familia Medina, vila Muy malo tu corazón, malo, malo, malo tu corazón Me hace daño el corazón, al saber de tu traición Nunca, nunca, nunca fuiste sincero Me estás causando gran dolor Me niegas sin compasión, ya no hay nada entre te y yo Muy malo tu corazón, malo, malo tu corazón Un día vas a pagar todo el daño que haces tú Muy malo tu corazón, malo, malo tu corazón Un día vas a pagar todo el daño que haces tú Y la familia, como goza Juro nunca volver a amar Por Dios no me volveré a enamorar Para sufrir también llorar Es mejor que ahora me vaya Juro nunca volveré a amar Por Dios no me volveré a enamorar Para sufrir también llorar Es mejor que ahora me vaya Y la gente de la Oroya ¿Dónde está la gente de la Oroya? Vamos a seguir disfrutando Gozando Ahora hay tres, ahora hay tres Salud, salud Disfruta y goza La vida es una sola, claro que sí Ahora es cuando Caminando por este mundo voy Sin saber dónde terminar Del brazo con esta tristeza Que en la cima mi corazón Esta vida no tiene sentido Para seguir sufriendo así Por favor que se acabe mucha Esta tristeza Esta tristeza Esta tristeza Mucho estoy sufriendo Mucho estoy llorando En esta vida Así habría sido mi cruel destino Un lindo querido Crecimiento y gracia Por ese amor De querer a nuestro Mucho estoy sufriendo Mucho estoy llorando En esta vida Así habría sido mi cruel destino Un lindo querido Crecimiento y gracia Por ese apoyo De querer a nuestro Con tanta vida Salud, salud Hoy estamos Mañana no sabemos Así que disfruta Mi vida se acabará Pero recuerdos quedarán Que tristeza siempre De dejarme con la habitada Mi vida se acabará Pero recuerdos Que dejarán Que tristeza siempre De dejarme con la habitada Que bonito Seguimos disfrutando Gozando Con toda la familia Que sigue Tomando A la salud Pues de nuestro amigo Richard Que está cumpliendo años Y así seguimos Con cariño Cate Orqueza Internacional Para todo el Perú Para todo el mundo Que el día de hoy Pues estamos compartiendo Con la gente de La Orolla Los amigos de Ayacucho Aunque no está aquí Recuerdo el ayer Cuando llegaste a mi vida Tus ojos estaban llenos de amor Pero lloraban Y su fracaso Y su fracaso Que no está aquí Recuerdo el ayer Cuando llegaste a mi vida Mis ojos estaban llenos de amor Pero lloraban Y su fracaso Mi querida En el amor Que me curabas Me entregué mi juventud Mi vida entera En el amor Que me curabas Me entregué mi juventud Mi vida entera Con la gente de La Orolla Con que no está aquí Recuerdo el ayer Cuando llegaste a mi vida Mis ojos estaban llenos de amor Pero lloraban Y su fracaso Con que no está aquí Recuerdo el ayer Cuando llegaste a mi vida Mis ojos estaban llenos de amor Pero lloraban Y su fracaso Creída en el amor Que me curabas Me entregué mi juventud Mi vida entera Creída en el amor Que me curabas Me entregué mi juventud Mi vida entera Baila, baila, baila Richard Richard Quinta Apolinarión, con cariño Ahora que el tiempo pasó Y tu vida mejoró Olvidas todo Olvidas todo Tus ojos no lloran más A otros brazos te vas Mientras yo sufro Ahora que el tiempo pasó Y tu vida mejoró Olvidas todo Tus ojos no lloran más A otros brazos te vas Mientras yo sufro Venga, baila Venga, baila Eso, eso Curia, curia Curia, curia Ay, ay, ay ¿Dónde están las palmas para el dueño del santo? Que se escuche a la salud de Richard En su nomásico Vamos a brindar Vamos a hacer esa luz Por este lindo día de son nomásico Seguimos bailando Disfrutando, ¿eh? Vamos, Richard ¡Feliz cumpleaños! Y ahora Decías que tú me querías Pero mentiras Todo era falso Jurabas que tú me amabas Mentiras todo era falso Decías que tú me querías Pero mentiras todo era falso Jurabas que tú me amabas Mentiras todo era falso Mentiras todo era falso Mentiras todo era falso Mentiras todo era falso Decías quererme con malidades Mentiras todo es mentiras Besar mis labios Perdón Hasta llorar Mentiras todo era falso Mentiras todo era falso Decías que tú me querías, pero mentiras todo era falso Jurabas que tú me amabas, mentiras todo era falso Decías que tú me querías, pero mentiras todo era falso Decías que tú me querías, pero mentiras todo era falso Decías que tú me querías, pero mentiras todo era falso Decías que tú me querías, pero mentiras todo era falso Recordarás sin embargo los besos que ella te da igual Por mentiras todo era falso Recordarás sin embargo los besos que ella te da igual ¿Se cansaron o no se cansaron? Seguimos ¿Dónde está la familia Inga? La familia Coelho, familia Medina ¿Se cansaron o no se cansaron? Seguimos Y ahora continuamos con esas hermosas tunantadas que te ofrece tu Orquesta Internacional Cate Richitar ¿Qué tal? Salud, salud ¿Dónde están las cervecitas? ¿Dónde están las chelas? Seguimos Quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ames Así como el primer día Así como el primer día Cuando juramos Amamos Amamos Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Así como el primer día Y cuando juramos Quererlo Pedí mi amor Te de todo mi cariño Te de todo mi cariño En cambio tú Me amas Te de todo mi cariño Que yo amas En sangre El de amargues a la muerte ¿Se te pasó Y me parece tan desastrosa Tu de mi amor Te de todo mi cariño En cambio tú me pagaste con traiciones No creeré porque es a la muerte ¿Qué te pasó? ¿Dónde está esa promesa? Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Así como el primer día Cuando amamos, amamos Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Así como el primer día Cuando besas de mis labios Te di mi amor, te di todo mi cariño En cambio tú me pagaste con traiciones No creeré porque es a la muerte ¿Qué te pasó? ¿Dónde están esas promesas? Te di mi amor, te di todo mi cariño En cambio tú me pagaste con traiciones No creeré porque es a la muerte ¿Qué te pasó? ¿Dónde están esas promesas? Todo se ha hecho acostumbre Ya nuestro amor se acabó a través de tiempo Ya no sientes el fuego, fuegos y amor, entre llamas como el pan Todo se ha hecho costumbre y ya nuestro amor se acabó a través del tiempo Ya no sientes el fuego, fuegos y amor, entre llamas como el pan Seguimos, seguimos con esas hermosas tunantadas, con esas majestuosas tunantadas Solo éxitos, éxitos maravillosos de nuestra tunantada peruana De nuestro folclor, como tiene que ser para la gente del Cerro de Pasco La gente de Ayacucho, para Richard, con cariño Richard, en tu cumpleaños número 52 Claro, salud, 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 para los cheleros, hay que brindar, hay que celebrar juntos y ser hermosos nomás En tu cumpleaños Richard Ahora Vamos a bailar, vamos a pasar, vamos a bailar, vamos a pasar Santiago, Santiago, Santiago En que momento te he conocido, en que momento, en que momento me he enamorado En que momento, en que momento, en que momento me he enamorado Para llevar la vida que ahora tengo En que momento me he enamorado Precisamente, en que momento, en que momento me he enamorado Precisamente que ni todavía Eres tan falso y mentiroso Te agradecer la congarita de amor ¡Oh, Richard! Ya no puedes, pero ojalá Atenas regresando al nacional En el momento de conocido En el momento, en el momento Me he enamorado Para llevar la vida que ahora tengo En el momento de conocido En el momento, en el momento Me he enamorado Para llevar la vida que ahora tengo En el momento, me he enamorado Precisamente de ti, vida mía Eres tan falso y mentiroso Te agradecerla con carita de amor En el momento, en el momento, me he enamorado Juro por Dios que te olvidaré Así que arranqué el corazón Mi sentimiento Todo en el momento Todo termina en este momento Pero por Dios que te olvidaré Así que arranqué el corazón Así que arranqué el corazón Mi sentimiento Todo en el momento Todo en el momento Todo en el momento Todo en el momento ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor siento en mi corazón Tengo que darme un abrazo Tengo que darme un abrazo Sáquelo ya Sáquelo ya De la casa para no ver mi vida ¡Ay, qué dolor siento en mi corazón! ¡Ay, qué dolor siento en mi corazón! Tengo que darme un abrazo De la otra Sáquelo ya Sáquelo ya Sáquelo ya De la casa para no ver mi vida Es el hombre maldado De la casa para no ver mi vida Eso es mentiroso, como me olvidó, eso es mentiroso, como me olvidó Véjalo ya, véjalo ya, a la calle para no verlo en mi vida No me haces que burlaste, te marchaste de mi vida, mentiroso Pregúntate, mujerito, todo lo que hace, todo, 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 aquí se paga Mentiroso, mira como ahora llora, te marchaste de mi vida, mentiroso Pregúntate, mujerito, todo lo que hace, todo, 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 aquí se paga Mentiroso, mira como ahora llora, eso, bailando, besando Fuerte la palma, fuerte la palma, fuerte la palma, fuerte los aplausos Eso sí, eso sí Salud, salud Con mucho cariño para la familia Coelho Ayacucho, con cariño, vamos a bailar con el dueño del santo Negrito, negro de alba, ¿por qué no quieres que llueva? Negrito, negro de alba, ¿por qué no quieres que llueva? Si así estaba la mañana Cuando yo empecé a quererte Si así estaba la mañana Cuando yo empecé a quererte En esa cordillera Yo te dejaré un recuerdo En aquellas cordilleras Yo te dejaré un recuerdo Cuatro lindas florecidas En ellas estarán mi nombre Cuatro lindas florecidas En ellas estarán mi nombre Negrito, negro de alba, ¿por qué no quieres que llueva? Negrito, negro de alba, ¿por qué no quieres que llueva? Si así estaba la mañana Cuando yo empecé a quererte Si así estaba la mañana Cuando yo empecé a quererte En aquellas cordilleras Yo te dejaré un recuerdo En aquellas cordilleras Yo te dejaré un recuerdo Cuatro lindas florecidas En ellas estarán mi nombre Cuatro lindas florecidas En ellas estarán mi nombre Mientes, todo el tiempo mientas Dices lo que nunca sientes Promesas, cosas engaños Que tanto daño ha causado Prefiero la muerte A este sufrimiento Promesas, cosas engaños Que tanto daño ha causado Prefiero la muerte A este sufrimiento Tanto, tanto, tanto has prometido Nunca, nunca lo has cumplido Tanto, 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 tanto lo has cumplido Como todo yo daría Hasta mi vida daría Para que se acabe Este sufrimiento Como todo yo daría Hasta mi vida daría Para que se acabe Este sufrimiento Veinticinco años Yo llevo a prisión Noticias que vienen Noticias que van Ninguna noticia De mi linda madre Ninguna noticia De mi santa madre Ninguna noticia De mi santa madre Ninguna noticia De mi santa madre Salud, salud Maldita injusticia Partió y se acabó Con paso lento Salí de mi selva No hay las esperanzas De mi madre Conviando en los ojos Para abrazarla No hay las esperanzas De mi madre Conviando en los ojos Para abrazarla Negro del alma, negro de mi vida Negro del alma, negro de mi vida Cúrame la herida que me es abierta dentro de mi pecho Cúrame la herida que me es abierta dentro de mi pecho Mucho te gusta porque eres con plata Mucho te gusta porque eres con plata Solo te aconsejo, chalito lindo, ven a llorar más tarde Solo te aconsejo, chalito lindo, ven a llorar más tarde Salud, saludo Salud, saludo Viva la vida Adicida, mamá Paloma Paloma Salud, saludo Salud, saludo Salud, saludo Salud, saludo Salud, saludo Vamos a bailar, gozarra Esta vida que yo llevo ya no es vida Esta vida que yo llevo ya no es vida Submarquina en la bebida Submarquina en la bebida, yo no por quererte tanto Submarquina en la bebida, sufro por quererte tanto Lloro por quererte tanto, lloro por quererte tanto Lloro por quererte tanto, hace días que no tomo y no duermo Hace días que no tomo y no duermo Esta vida tan pobrea que la muerte se la lleve Esta vida tan pobrea que la muerte se la lleve Que la muerte se la lleve Música Ese muchacho que estás abrazando Era mío, era mío, oyendo Ese muchacho que estás abrazando Era mío, era mío, oyendo Él sabe cuánto lo quiero Y yo sé que también me quiere Él sabe cuánto lo quiero Y también que también me quiere ¿Quién es? Eso Báinalo Ay, escucho Música En este mundo junto con mi mismo Beso a beso lo gozamos, oyendo En este mundo junto con mi mismo Beso a beso lo gozamos, oyendo Él sabe que es su vida Y yo sé que es su vida Él sabe cuánto lo quiere Él ya sé que también la quiere Salú, salú Ay, escucho Música Desde lejos te estoy viendo Todo lo que vas haciendo No quiero decirte nada Nunca pienso separarme Desde lejos te estoy viendo Todo lo que vas haciendo No quiero decirte nada Nunca pienso separarme Oye aquí, cuya nichts Eso Sí Música Yo lo quiero, yo lo amo, pero él es de otra Es ajeno, sin embargo, lo sigo queriendo Perdóname Señor, si este es un pecado Un pecado de amor, es algo saludo Perdóname Señor, si este es un pecado Un pecado de amor, es algo saludo Vamos a bailar Yo lo quiero, yo lo amo, pero él es de otra Es ajeno, sin embargo, lo sigo queriendo Perdóname Señor, si este es un pecado Un pecado de amor, es algo saludo Perdóname Señor, si este es un pecado Un pecado de amor, es algo saludo Eso sí, báilalo Ay, 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 para la gente de Ayacucho, con cariño Para la familia Coelho, ahí está complaciendo su mix Sigue la fiesta, sigue la alegría Sigue este hermoso onomás, sigo Richard, feliz cumpleaños Richard, feliz cumpleaños Felicidades Richard Ah, aquí estamos Tus consentidos, porque está Internacional KT Ya sabes Richard Ya viene a Surandino, ¿no? Sur Andino Sur Andino, ya viene, ya viene Richard Cuida, estamos para complacerte Tus pedidos son órdenes Gran alegría Chay, 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 chay Gosa, 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 gosa Tres amores de mi vida Yo los traigo y a los he volado Porque no soy juguete de nadie Para que se burlen de mi cariño Tres amores de mi vida Yo los traigo y a los he volado Porque no soy juguete de nadie Para que se burlen de mi cariño El primero fue por mentiroso El segundo fue por traccionero El tercero fue por mantenido A la puerta de su casa me he dejado El primero fue por mentiroso El segundo fue por mantenido El tercero fue por mantenido A la puerta de su casa me he dejado Tres amores ¡Venga, venga, 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 baila! Tres amores de mi vida Yo los traigo y a los he volado Porque no soy juguete de nadie Para que se burlen de mi cariño Tres amores de mi vida Yo los traigo y a los he volado Porque no soy juguete de nadie Para que se burlen de mi cariño El primero fue por mentiroso El segundo fue por traccionero El tercero fue por mantenido Como si yo fuera tan importante Conmigo te equivocaste a por tu lado Sigue tu camino por donde quiera Los hombres se creen a sus dos machitos Como si yo fuera tan importante Conmigo te equivocaste a por tu lado Sigue tu camino por donde quiera Te estoy queriendo Te estoy amando Te estoy queriendo Te estoy amando Quiereme mucho Como yo te quiero Amame mucho Como yo te amo Te estoy queriendo Te estoy queriendo Te estoy queriendo Te estoy amando Quiereme mucho Como yo te quiero Amame mucho Como yo te amo Es así, es así, es así mucho human En esta vida En esta vida todo se paga En esta vida todo se paga Mucho cuidado tanto es 건 Nilo Mucho cuidado por el consigimiento En esta vida todo se paga En esta vida todo se juega Mucho cuidado, no juegues conmigo Mucho cuidado, muerde el cosijito Eso Báilalo, 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 corazón Báilalo, corazón Eso, 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 eso Corazóncito, corazón, corazón enamorado Corazón, dime la razón Porque estoy tomando mucho Corazóncito, corazón, corazón enamorado Corazón, dime la razón Porque estoy sufriendo mucho Corazón, ya no puedes ir a los alas Es así, es así Dale, 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 dale Chay, chay, chay. Chay, chay, chay. Da, de cholo, da, de cholo, da, de cholo. Vengo solterita, no vengo casada Vengo solterita, no vengo casada Solta la moscaita, a la chiqui mansi Solta la moscaita, a la chiqui mansi Vengo solterita, no vengo casada Vengo solterita, no vengo casada Solta la moscaita, a la chiqui mansi Solta la moscaita, a la chiqui mansi Eso, vamos a bailar Y la gente solta arriba, arriba Sino, 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 sino Yo no soy Marcella, cuatro corazones 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 Yo no soy Doronito, yo no soy la pepa Yo no soy Doronito, yo no soy la pepa Eso, baila, baila Zara, zara Poliuchai, poliuchai, poliuchai Mis que mis que poliuchai Poliuchai, poliuchai Mis que mis que poliuchai Poliuchai, poliuchai Andal Andal ¿Qué tal vida? ¿Qué tal suerte? ¿Qué tal vida? ¿Qué tal suerte? ¿Qué tal suerte? En la casa, en la calle, toda la vida sacó largo En la casa, en la calle, toda la vida pisa a paso ¿Qué tal suerte? ¿Qué tal suerte? En la calle, en la casa, toda la vida pisa a paso En la calle, en la casa, toda la vida pisa a paso Vamos a bailar el Bernabélico Inocentemente yo pasaba Por las callecinas de tu barrio Fue cuando te apareciste Te llevo cautivadora Con la vida, en la casa, en la casa Fue cautivadora Fue cautivadora Fue cautivadora Inocentemente yo pasaba Por las callecinas de tu barrio Fue cuando te apareciste Te llevo cautivadora Fue cautivadora Fue cautivadora Fue cautivadora Eso Báéralo Ate Orguesa internacional Y la gente deayacucho ¡Ce de bebé! ¡Ce de chete! 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 Inocentemente yo pasaba por las callecitas de tu barrio Fue cuando tú amaneciste, diablo cautivadora Para llevarme en raíba, para llevarme en raíba Voy cautivadora, voy cautivadora Fue cuando tú amaneciste, diablo cautivadora Para llevarme en raíba, para llevarme en raíba Voy cautivadora, voy cautivadora ¡Eso! ¡Vamos ahí! ¡Ceira, cheira, cheira! ¡Baila, baila, baila! ¡Y la gente de Ayacucho, carnavalito! ¡Familia Coelho, familia Jista! ¡Familia Coelho, carnavalito! ¿Dónde están los solteros? ¡Arriba, arriba los solteros! ¡Vamos a bailar! Arriba, baile la lucha ¿Dónde están los casados? Arriba los casados, los saltados Toda la vida es celosa, celosa, celosa Toda la vida es celosa, toda la vida me dice Que haya sido donde estás Toda la vida me dice Que haya sido donde estás Sin sal, no, no, no voy a tenerte Sin sal, no, no, no voy a amarte Toda la vida me dice Que haya sido donde estás Toda la vida me dice Que haya sido donde estás Eso ¿Dónde están las celosas? ¿Dónde están los hombres celosas? Sin sal, sin sal, sin sal Senta que sal, senta que sal, senta que sal ¡Aborrachá! ¡Eso! ¡Carnavalito! ¡Eso! 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 ¡Erisa! ¡Eso! 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 ¡Se despide! ¡Eso es Internacionalpta! ¡Eso! ¡Gracias! 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 Confianza, la oportunidad ... ...con el cariño, la preferencia ... ...hace nosotros ... ...a tu familia Musical Orquesta-CE internacional Esa es mi timba Chau, 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 chau Música Muchas gracias, muchas gracias Y que siga la diversión, que la fiesta continúe Ya lo sabes, tú nos conoces, internacionalmente Sigue, 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 sigue Dale, 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 dale Cuidado, 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 cuidado ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!